La decimosegunda edición de La Cruzada se desarrolló en el verano de 2020, durante la primera ola pandémica de COVID. Sin embargo, aún me parece descubrir las sonrisas que se manifestaban tras las canciones, los juegos, las acrobacias, las poesías de los artistas de la vanguardia. En el año 2020 creo que fue una cruzada especial, por toda la situación compleja que estaba viviendo el país con la COVID. En ese momento Cienfuegos estaba en un buen momento en que estábamos libres. Y subimos este grupo de artistas allá a la montaña y creo que la experiencia fue distinta y muy enriquecedora. No solo lo que ocurrió allá, que fue grandioso, sino lo que después ocurrió aquí en la ciudad, cómo subimos siendo artistas individuales como independientes, aunque había agrupaciones también, pero cómo bajamos todos como una unidad, La Cruzada como unidad de artistas. Y lo que ocurrió después yo creo que se veía, que se podía sentir esa energía positiva con la que bajamos todos los artistas de la montaña y que después se reflejó aquí en la ciudad con exposiciones, muestras audiovisuales, conciertos en vivo y era eso que tú podías sentir, esa hermandad de La Cruzada aquí en la ciudad también. La convocatoria es abierta, excepto quizás este año por el asunto del COVID, pero normalmente siempre es abierta, van los que quieran ir. Claro, siempre tiene un director artístico que organiza todo, que es Miguel Pérez Valdés, que es el director artístico general de La Cruzada y que siempre están los espectáculos, tanto infantiles como para adultos, siempre están bien organizados, están pensados con un orden lógico, a pesar de que tiene ciertas oportunidades que la gente ahí llega y se manifiesta y hace alguna actividad, pero siempre tenemos, como decir, un esqueleto, una base de lo que queremos lograr a través de un director artístico. El año pasado pusimos en práctica tres de las acciones que yo hago en promoción literaria acá en El Llano, en La Lección Cruz, en Laje, en Palmira, en Cienfuegos, que son en rodas también, que son pedales de papel, la tienda de la literaria y colgados para leer. Los hicimos porque se prestaba subir en tiempo de COVID, tener el cuidado que hay que tener con ese espectador, el cuidado que hay que tener a la hora de hacer una acción cultural y tuvimos en cuenta hacer estas tres acciones. Fue maravilloso, podemos hablarte de Plan Semilla, podemos hablarte de Cuatro Vientos, podemos hablarte también de cómo funcionó en Topes de Collantes, cómo nos distribuimos por las casas, en aguacate. Es decir, que fuimos casa por casa, tocando las puertas, leyéndole un texto o recitando un texto. Ahí se destacaron, se destacó todo el mundo, se destacaron los actores de Quiñol, Martiel, Daimani, se destacaron el Centro Dramático, se destacaron los estudiantes de ELISA, de actuación y de plástica, se destacó los que no eran actores y que estaban en ese momento, ¿entiendes? Pues se destacaron haciendo este trabajo comunicativo, porque para estas acciones hay que ser más un comunicador, ¿entiendes? Hay que poner en práctica las herramientas de comunicador y se logró hacer. ¿Por qué? Porque era necesario, necesario. Tú no vas a hacer un espectáculo porque el público no puede estar ahí, pues tú vas a tenerlo distante. Eso esperamos también llevarlo a cabo este año por la situación que está viviendo el país, por la situación que está viviendo, sobre todo también, esa zona como parte de este país, ¿no? Bueno, a medida que uno va subiendo, va conociendo, como se repiten las cruzadas en las mismas poblaciones, no año tras año, pero sí, años alternos, se repiten las comunidades, ya uno va haciendo relaciones con los pobladores acá. En Naranjo, por ejemplo, un pueblito de ahí, del mismo centro del Escambray, un pueblito bastante apartado, que tiene muy, de muy difícil acceso, he hecho seguimiento a varias familias, a los que he logrado fotografiar con el paso del tiempo, una foto en un año determinado, 2014, y otra en el 2016, y eso me da medida de cómo va cambiando también la gente, y cómo va cambiando el paisaje. cuando miras en retrospectiva todo lo firmado y todo lo fotografiado, te das cuenta del cambio y de la evolución de los lugares y de las personas también. Somos la pupila dilatando lo prohibido, nada no puede parar, se amenaza el mundo un hombre nuevo. ¿Dónde irán? Miren, ustedes van a colocarse los espejuelitos. 3D quiere decir en tercera dimensión, que van a ver, la visualidad, lo que van a estar mirando en los espejuelos es como si estuvieran aquí mismos y si hubieran en la cabeza tienen que ver el cielo, todos los lugares al lado, abajo, el piso, es decir, que ustedes pueden colocarse en los espejuelos y ir mirando así. Por tanto, van a ver todo el ambiente en todo su espacio, en los 360 grados, ¿me entiendes? Ahora, el material está conducido, va a escuchar, por eso tienen los audífonos, Eusebio Leal Espengo, historiador de La Habana, está basado en José Martí, desde el lugar del nacimiento hasta su presencia, sobre todo, en los espacios en los Estados Unidos, todos los lugares donde él preparó la guerra necesaria para lograr la independencia de Cuba. La población de aquí para ver un museo tiene que ir un ejemplo al pueblo. A mí me impactó porque es una cosa nueva, es algo que no lo habían visto, que es algo nuevo para ellos. La Cruzada es un evento sociocultural por excelencia donde convergen varias manifestaciones de las artes, donde nos ha obligado a buscar estrategias y a fusionar a esas varias manifestaciones de las artes en función de llevar un mejor producto artístico a la montaña. La Cruzada se hace a veces en condiciones anormales, condiciones donde en realidad no tienen toda la estructura que pudiera tener un teatro, pero sí la calidad de los espectáculos que se llevan allá arriba, sí tiene la calidad que se pone en los teatros. Cada experiencia es única e irrepetible y creo que en cada subida hay nuevas y nuevas experiencias. Quizás las que más me marcan son las que regreso a los mismos lugares y las mismas personas me reconocen y muchas veces voy con fotografías que les he hecho de años anteriores y se las auxiegio y para ellos eso es muy grande. Recibir una fotografía que quizás no tienen la oportunidad de hacérsela porque allá arriba no hay los equipos o por cualquiera que sea la razón creo que para ellos es inmenso y sobre todo en el sopapo hay una persona a la cual aprecio mucho que cada vez que llego me pregunta por la familia somos casi que familia porque me brinda su casa cada vez que vamos a una no solo a la cruzada sino a otras experiencias que han ocurrido allá en la montaña su nombre es Ramona y Ramona siempre tiene las puertas de su casa abiertas para los artistas que se presentan en la comunidad que están de tránsito así que bueno un saludo para Ramona también Migue ¿a qué aspiramos con la cruzada? Bueno ¿qué esperamos con la cruzada? Pues que no muera nunca que siempre haya una renovación en las ideas una renovación en el equipo en los proyectos que suban acá pero que nunca muera que nunca muera ese deseo de estar en las montañas incrementar la huella dejada por nosotros en esos lugares y pudiéramos hablar de las cosas de los artistas plásticos que hemos dejado en algunos lugares pues incrementar en eso aumentar el elenco y con la calidad que ha tenido pues aumentarlo más y pues nada incrementar a otras provincias y poder hacer un proyecto sabemos que conocemos de otras provincias que tienen también montaña y que lo desarrollan pero por qué no intercambiar de aquellos que no la tienen y puedan incorporarse hasta acá es decir que hacer un evento placentero y seguirlo haciendo para todos los amigos que nos visitan y por supuesto principalmente para ese poblador de las montañas que no dejen la montaña porque es necesario también tener gente allí por eso vamos es nuestro objetivo principal llegar hasta allí por ustedes nosotros tenemos que trabajar y seguir llegando a esos lugares incluso a a otros lugares que nunca hemos ido por ejemplo este año queremos hacerla cuando se pueda con la asociación de Santa Clara y ellos subiendo por la parte de las montañas de su provincia y nosotros por la nuestra encontrarnos y poder llegar a más lugares hay otras comunidades que ya hemos que tenemos localizadas que sabemos dónde están que nunca hemos ido y eso también forma parte del trabajo que queremos realizar llegar a más lugar que las personas se identifiquen mucho más con el proceso creativo y con la asociación para estos pobladores cuando llega a este grupo de artistas es bastante conmovedor y además los enriquece tanto a ellos como a nosotros yo creo que hay una dualidad en ese como una dialéctica un intercambio entre los pobladores y los artistas no solo ellos reciben la actividad como público y se recrean sino que el artista también adquiere la experiencia y adquiere también quizás la espiritualidad que se pueda respirar allá arriba con el público diferente y el paisaje también diferente el ambiente completamente diferente a los escenarios normales de aquí de la ciudad cuando tienes a tu lado artista de tu mismo pueblo y de otros pueblos también porque se suman también a la cruzada cuando tú vas en estos ambientes naturales subes la loma como yo pasas ese esfuerzo creo que sí que nos hermana como artista y como hombre porque vas conociendo a la persona que tienes al lado a la persona y al artista cada año la cruzada artístico literaria de la asociación hermanos Saiz seguirá llegando a las montañas de Guamuaya porque subir lomas hermana a hombres y porque a los artistas de la ciudad como a Martí el arroyo de la sierra nos complace más que el mar nos vemos pronto ¡Gracias!